Y arranqué a partir de nada, del grupo del colegio. Mi viejo no jugó nunca al rugby, se enganchó conmigo, me está siguiendo desde los 6, 7 años. Lo veían como algo muy bueno, acompañaban trozados. Yo tenía una casa a fin de semana ahí en el club, mi viejo sigue viviendo ahí en el club. Así que la verdad era bastante natural y bastante cómodo también. Se generan vínculos con gente de todas las edades. Yo por suerte debuté en 2002, tengo amigos que hoy tienen 50, 55 años. Estoy jugando con los hijos que tienen 20 y son amigos los dos, los padres, los chicos. Es muy emocionante ver cuando te van eligiendo. Era mi año 15 plantel superior y me tocaba ser, había sido subcapitán, pero me tocaba ser capitán en mi año 15, o sea, lo cual no sé si es muy común o no. A mí me pareció soñado lo que uno cuando es capitán de la primera, es capitán de todo el club y tiene que tomar esa responsabilidad. Tenemos referentes importantes todavía activos que obviamente ellos también son los capitanes, o sea, uno no es el capitán solo. Es muy fácil llevar el barco de a varios. Y nada, en el momento ese me acuerdo con mucha emoción y sin dudas me queda para siempre. Por la historia de nuestro club también, o sea, sin dudas que uno cuando está ahí en el vestuario, se acuerda de todos los que tuvieron en ese vestuario, me tocó la suerte de estar con mucho, último partido de muchos referentes del club, mucho capitán, los Barci, Pato y Salvio, Trapo, Perrones, Rafa, la verdad que los nombraría a todos, pero uno tuvo la suerte de compartir sus últimos partidos y hoy estar ahí en el lugar de ellos, tratamos de transmitir a los más chicos que somos muy afortunados, todos los que jugamos al rugby, todos los que somos parte del rugby, no los que jugamos, o sea, tenemos la suerte de pertenecer a un deporte que es diferente, y que nada, o sea, como el jueves a la noche que se pierde en el Boca River de las semifinales de Libertadores, y les digo muchachos, mil Boca River van a ver, o sea, mil picadas con Boca River, pero acá, o sea, lo que está pasando acá no le pasa a todo el mundo. El rugby es respeto, es compañerismo, es amistad, y es todo en el medio de la vorágine del contacto de una persona que está ahí ayudándonos, jugando con nosotros, impartiendo justicia, que es, por suerte, que es el referi. Solidaridad, respeto, y es día a día pensar en cómo mejorar, cómo superarte, con todas las herramientas muy bondadosas que nos da el deporte, y como decía Mariano Moreno, que estuvimos al final, y por suerte nos recordaron una frase muy linda, que es, para el club todo, del club nada, o sea, eso es el rugby, y el rugby también, para el rugby todo, del rugby nada, o sea, porque todo lo que nos dio ya es, se pone la piel de la cien un poco, ya es mucho más generoso que nosotros, el club y el rugby, o sea, no nos podemos pedirle nada, porque ya nos dio, nos da y nos dio demasiado a todo lo que por suerte estamos acá adentro. Sueño con que San Carlos sea un club de top 12, y con que todos vivamos más el club, hoy está pasando, hoy con diferencia de hace 10 años, los domingos hay mucha gente, tenemos un gimnasio nuevo, tenemos vestuarios visitantes nuevos que los usamos nosotros en el verano para toda la actividad nuestra ahí recreacional, eso, sueño con que San Carlos sea de top 12, si la primera es de top 12 también, bienvenido, y con que vivamos mucho más el club, como está pasando últimamente, y cuando te das la camiseta, nada, sentís, sabés, sabés todo lo que viene después, o sea, a partir de que te pusiste la camiseta, hasta que te la sacás, 3 horas después, sabés todo lo que viene después, sabés todo lo que significa, sabés por todo lo que jugás, y sabés todo lo que se la pusieron, y hoy no tienen la suerte de ponerse nada, porque esto en algún momento se acaba, así que lo que les digo es que lo aprovechen al máximo, que disfruten cada momento que la tienen puesta, y que esa sensación no se vuelva a vivir. Desde otro lado vas a tener sensaciones parecidas, pero esa sensación yo creo que no se vuelve a vivir.